Hola chicas, bueno, en el día de hoy les iba a hablar sobre, más bien, vamos a hacer sobre las cejitas, quiero que vean el antes, miren el efecto que da. Usaremos el lápiz boge para ojos en el tono café. Este es un lápiz que al ser seco no da la sensación de que te va a arrancar los vellitos, sino que al contrario se desliza mucho más rápido y las cejas no quedan con oleosidad, que es el miedo que tienen muchas personas al maquillar sus cejas con lápiz. Luego de perfilarla lo que vamos a hacer es difuminar los inicios, como bien lo estoy haciendo en esta parte, e ir perfeccionando poquito a poco la ceja de menos a más, con el objetivo de ir logrando una apariencia más natural y menos cargada al inicio de nuestras cejas. Luego usaremos el corrector HD Pro en el tono Almond de L-Gear. Lo estaremos colocando en todo el borde de la ceja que ya hicimos con el objetivo de ir perfeccionando y definiendo la ceja, logrando un efecto más marcado sin recargar la ceja. Luego de que tenemos esto de que el producto ya absorbió, de que la piel, unos dos, tres minuticos que más o menos el corrector se adhiera a la piel, como que se seque, él seca muy rápido, de hecho es un producto que te da la flexibilidad de manejarlo por lo que no es oleoso, sino seco. Entonces, luego de eso vamos a coger una brochita lengua, esta brocha que estoy usando es de la marca BH Cosmetics y pueden encontrarla también en otras referencias. Pasamos a este polvito compacto, también lo pueden alternar por polvo translúcido o alguna sombra que tengan que sea de su color. Lo que tenemos que hacer con este polvo compacto es sellar este producto, en este caso el corrector. ¿Por qué? Porque aunque sea un corrector seco, todo producto que sea en crema debe sellarse. Si queremos que nuestro maquillaje o nuestro corrector dure un poquito. Por último, para las que de pronto quieran hacer, pueden hacerlo con una máscara transparente, como es el caso, esta es de Natura de la línea Fases. Bueno chicas, y este fue el resultado de nuestro video. Espero subirles más y que les siga gustando. Entonces, nos vemos en una próxima ocasión y no olviden verme en Facebook todos los domingos a las 6 de la tarde, a las 6 pm, con nuestro video en vivo de maquillaje.